¿Sabías que hay un simple hábito diario que puede transformar radicalmente la salud de tus piernas y pies? Millones de personas sufren de problemas circulatorios, pero muy pocos conocen este secreto. En el video de hoy descubrirás algo que podrías estar pasando por alto y que podría hacer una gran diferencia en tu bienestar. ¿Te gustaría saber más? Quédate conmigo y te sorprenderás. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada. Quiero compartir algo contigo hoy que va a ayudar a la circulación de la sangre en tus piernas y pies para que te sientas mucho mejor. Entiende que hay millones y millones de personas que tienen mala circulación en sus piernas y pies. Cuando tienes hinchazón, dificultad para caminar, rigidez en los tobillos, hay muchas cosas que pueden causar esto. Sabemos que una dieta pobre, el exceso de azúcares refinados y blancos, llevan a una acumulación excesiva de placa en las arterias, la diabetes y el exceso de peso en el abdomen, sí, puedes llamarlo obesidad o simplemente sobrepeso. Quiero que entiendas que hay algo simple que puedes hacer en casa que puede generar cambios inmediatos y hacerte sentir mucho mejor, pero debes cambiar tu dieta, empezar a hacer ejercicio y comenzar a perder peso. Lo que voy a compartir contigo hoy, sin duda, dará grandes resultados, pero no te engañes, no hay bebida mágica ni píldora mágica que pueda hacer estos cambios permanentes a menos que asumas la responsabilidad. No hay duda de que cuando se trata de alimentos, el jugo de remolacha es el mejor para aumentar la producción de óxido nítrico, lo cual promueve la vasodilatación. Lo asombroso es que dentro de esos vasos sanguíneos, el óxido nítrico se produce no solo en tus piernas o brazos, sino en todas partes del cuerpo. Date cuenta de que cuando tienes una arteria estrecha, menos sangre puede pasar a través de ella, por lo que tienes menos circulación llegando a tus pies, reteniendo más líquido debido a la gravedad que trabaja en contra nuestra. Pero, si podemos vasodilatar esas arterias y aumentar el ejercicio, usar esos músculos para presionar las venas, podemos hacer cambios tremendos. Lo hermoso de esto es que puedes bajar tu presión arterial y reducir el estrés en tu corazón al mismo tiempo. El limón, rico en vitamina C, es un poderoso antioxidante que juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud de los vasos sanguíneos. La vitamina C ayuda en la producción de colágeno, una proteína que proporciona fuerza y elasticidad a los vasos sanguíneos. Al apoyar la integridad de las paredes de los vasos sanguíneos, la vitamina C promueve indirectamente una circulación saludable, ayudando a prevenir el daño y el debilitamiento de los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de afecciones como la aterosclerosis y promoviendo la salud cardiovascular en general. La miel tiene propiedades medicinales significativas para nuestro cuerpo. Sus propiedades antioxidantes, incluyendo compuestos fenólicos y flavonoides, ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, lo que puede contribuir al daño de los vasos sanguíneos y a una circulación deficiente. La miel también se ha encontrado que estimula la producción de óxido nítrico en el cuerpo, aunque en menor grado. Entonces, esto es lo que necesitas, una taza de jugo de remolacha, de una a dos cucharadas de jugo de limón fresco y de media a una cucharadita de miel cruda. Si no puedes consumir miel, usa un edulcorante natural. En una licuadora, combina el jugo de remolacha, el jugo de limón fresco y la miel cruda o edulcorante natural. Mezcla todos los ingredientes hasta que estén bien combinados. Vierte el elixir en un vaso y déjalo reposar unos minutos para que la espuma se asiente. Bebe este elixir lentamente. No hay un tiempo específico para beberlo, puedes tomarlo antes, durante o después de una comida. Obtendrás esos beneficios con los nitratos y el óxido nítrico, verás cambios tremendos en tu circulación. Si vas a hacer jugo de remolacha, puedes añadir una taza o incluso hasta dos tazas de agua, dependiendo de la concentración que te sea cómoda, porque la remolacha es extremadamente potente, así que está bien diluirla. Tendrás más líquido que podrás beber a lo largo del día o en los próximos días. Para hacerte de remolacha, puedes usar un par de trozos de remolacha, agregar una o dos tazas de agua, dependiendo de cuánto pongas, hervirlo y luego colarlo. No hay una cantidad exacta que debas usar, siempre que obtengas una cantidad significativa de remolacha, recibirás esos beneficios para mejorar la circulación en tus piernas y pies. Aquí hay algunas cosas más que me gustaría que hicieras para realmente ayudar a esa circulación, porque cuanto más movimiento obtengamos en esos pies, más contraeremos los músculos en las piernas, detrás de la pierna, la pantorrilla y delante de la pierna, lo que llamamos el tibial anterior, donde está el hueso de la espinilla. Si estos son mis pies, quiero que simplemente los bombeen hacia abajo y hacia arriba, haz esto durante uno o dos minutos y puedes ir de lado a lado, en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. Al mover tus pies, contraes los músculos en nuestras piernas y cuando esos músculos se contraen, presionan las venas, ayudando a bombear la sangre de vuelta al corazón, mejorando la circulación general y reduciendo la hinchazón o el exceso de líquido en los tobillos y pies. También puedes elevar tus pies por encima del nivel del corazón cuando te acuestes. Pero lo más importante es tu dieta. Quiero que empieces a hacer ejercicio, un poco de caminata. Si tienes problemas en las rodillas o la cadera, está bien, simplemente párate y mueve tus pies arriba y abajo, contrayendo esos músculos. Esto hará una gran diferencia en la mejora de tu circulación para que te sientas mucho mejor. Te reto a que empieces a añadir ese jugo de remolacha junto con limón y edulcorante natural o miel y comiences a usarlo diariamente. Puede que te sientas tan bien, tan rápido, que quieras hacerlo dos veces al día. Comienza con una vez al día y observa cómo reacciona tu cuerpo. Honestamente creo que verás grandes cambios. Es seguro, es saludable, es excelente para tu sistema cardiovascular, realmente es un ganador. Beneficios del jugo de remolacha El jugo de remolacha es conocido por sus numerosos beneficios para la salud, especialmente en lo que respecta a la circulación sanguínea y la salud cardiovascular. La remolacha contiene altos niveles de nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico. Este compuesto ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial. Al mejorar la circulación, se reduce la fatiga y se mejora el rendimiento físico, lo que es particularmente beneficioso para personas que sufren de problemas circulatorios. La importancia de la vitamina C El limón, como fuente rica en vitamina C, es un complemento perfecto para el jugo de remolacha. La vitamina C no solo es un antioxidante potente que combate el daño de los radicales libres, sino que también es crucial para la producción de colágeno. El colágeno es una proteína esencial que mantiene la elasticidad y la integridad de los vasos sanguíneos. Al promover la salud de los vasos sanguíneos, la vitamina C ayuda a prevenir problemas circulatorios y a mantener una buena salud cardiovascular. Las propiedades curativas de la miel La miel ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades medicinales. Sus antioxidantes, que incluyen compuestos fenólicos y flavonoides, ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo. Estos beneficios son cruciales para mantener la salud de los vasos sanguíneos y mejorar la circulación. Además, la miel también tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, lo que puede ayudar a prevenir infecciones y reducir la inflamación en el cuerpo. Ejercicios para mejorar la circulación Además de los beneficios de la dieta, es fundamental incorporar ejercicios que ayuden a mejorar la circulación en las piernas y pies. Ejercicios simples como levantar y bajar los pies, moverlos en círculos y caminar pueden hacer una gran diferencia. Estos ejercicios ayudan a contraer los músculos de las piernas, lo que a su vez presiona las venas y ayuda a bombear la sangre de regreso al corazón. Elevar los pies por encima del nivel del corazón también puede ayudar a reducir la hinchazón y mejorar la circulación. La importancia de una dieta saludable Para obtener los máximos beneficios de estos consejos, es esencial mantener una dieta saludable y equilibrada. Evitar los azúcares refinados y los alimentos procesados y optar por una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables puede ayudar a mejorar la salud general y la circulación. Además, mantenerse activo y evitar el sedentarismo son claves para mantener una buena circulación y una salud cardiovascular óptima. Espero que hayas encontrado este video útil y motivador. Ahora que conoces este poderoso hábito, es momento de ponerlo en práctica y notar los cambios en tu salud. Si te has enfrentado a desafíos persistentes con tu bienestar general y buscas una solución efectiva, tengo algo especial para ti. En nuestro video anterior, revelamos un truco sencillo que puede transformar tu cuerpo en solo 7 días. Nos vemos en el próximo video, fanáticos del fitness. ¡Gracias!